Bueno, hay cosas que pues, y le doy las gracias a ustedes por que uno sale y después de que uno sale es lo peor. Y eso pasa con todos los gerentes, con todos los alcaldes, con todos los gobernadores. Le doy gracias a ustedes que me den esa oportunidad de dirigirme porque es que ya, o sea, yo soy, o sea, a mí me acostumbraron en mi hogar, de que yo no tengo que hacerle daño a nadie ni puedo meterme con alguien, pero la vida me ha enseñado a que yo sí tengo que defenderme. Y mi buen nombre, el sacrificio que yo hice durante estos 19 meses que son testigos de los trabajadores, no puede quedar en boca de unas personas irresponsables que en ese momento le están diciendo a los contratistas que no tienen cómo pagarle porque yo me robé no sé cuántos millones de pesos, que porque yo le pagué, yo pagué mis contratos y les hago una invitación y con todo respeto les digo que sean, o sea, que sean un poquito más responsables. Yo contratos no tenía, yo me dediqué a trabajar y si ustedes tienen pruebas de que yo tenía contrato, pues simplemente denuncien. ¿Qué pasa? Cuando yo llego y recibo la administración, que desmiento lo que dijo también un miembro del sindicato que hacía más de dos años no les pagaban beneficios convencionales porque yo en el momento que llegué y ahí está la prueba, les debían alrededor de 700 millones de pesos de años anteriores junto con el año 2022 que fue que yo asumí la administración y yo les cancelé, quedé al día con ellos en el año 2022, más o menos con el mes de agosto, alrededor de 700 millones de pesos. Entonces no pueden decir que hace más de dos años no se les cancela porque en ese momento yo quedé al día, en ese momento yo era la mejor gerente. Pero desafortunadamente, como se les explicó a ellos ante el ministerio, con la junta del sindicato, siempre se les puso y se les dijo que la empresa cancelaba una cosa o cancelaba otra. El día, y quiero manifestar la administración, que yo lo hice en el Palma, en la administración actual, esto que yo no recibí una empresa, a mí me tocó también con las uñas como las están tocando ustedes. A mí me tocó el día que me estaba posicionando, precisamente ese día estaban suspendiendo el servicio de energía porque se debía, con los intereses, casi 5 mil millones de pesos. Cuando hicimos el acuerdo de pago, es lo mismo. ¿Yo qué hice? Esto simplemente se nota de pronto lo que uno no puede hacer porque los tres o dos últimos meses no se pudo cancelar el consumo, pero durante estos 19 meses que yo estuve siempre se canceló el consumo y el acuerdo de pago que se había hecho en Enelar. Esto estaba alrededor de 200 millones de pesos, una nómina que estaba alrededor de 400 millones de pesos y aparte de eso, los recaudos están alrededor de 750 millones de pesos. Entonces son cosas que se encargan de decir lo malo, pero yo no recibí una empresa que fuera solvente. A mí me tocó también con las uñas. Son testigos, ahí está el señor Chávez, que lo digo con nombre propio, que es de la Junta del Sindicato y es testigo, que para ir a tanquear los carros yo le prestaba de mi salario, le prestaba mi tarjeta para que fuera porque no contrataban con nosotros, no nos suministraban y tenían toda la razón los proveedores porque no les cancelaban. Los proveedores, al igual que los usuarios, ellos también necesitan, así como nos suministraban, pues necesitaban sus ingresos y ellos paraban de suministrarnos porque nosotros no podíamos cancelar.